¡Ah! Voy a reaccionar a un temita, amigo. ¿Saben de quién es este temita? Yo no reacciono a música, lo vuelvo a aclarar, no reacciono a música. Una vez solo reaccioné a un tema que era porque lo escuché en un video y me pareció bueno. Pero a este tengo que reaccionar sí o sí, porque se lo merecen los pibes. Chali. Chali y Machete. ¿Cómo se llama tu tema? ¿Chali? ¿Estás ahí en el chat? Chali y Machete. Voy a poner Chali y Machete. No, no, obviamente no se va a llamar así, ¿no? ¿Qué te pensás que le hacen un tema al GTA? Que son pelotudos, che. Chali y Machete. Chali y Machete. Guacho, se sacaron un tema Chali y Machete. No pongan en YouTube Chali y Machete porque no les va a aparecer. Pero me lo pasó Chali y WhatsApp, lo escuché y... Muy buen temita. Bajo un toquecito para que le hagan el nombre, mirá. Chali y Machete. Baja temperatura. Vayan a comentarle a los pibes ahí que la rompieron y todo, ¿no? Que los pibes encima vienen... Bueno, lo pongo luego. Los pibes vienen red abajo, amigos. Están reforzando para apearse en la música. Vayan a darle amor, cariño. Ahí todos somos 14.000... 15.000 personas somos, amigos. Activen ahí a darle amor a los temitas de los pibes, guacho. ¿Qué tal ahí a pulmón? La parte de rolealo, guacho. Tira uno de los temores. Tira una noche preguntándote por qué ella no me quiere hablar. Se fue por otra ciudad. Y ahora me dejo acá. Baja temperatura, baby. Quiero tu calor, ya. Perdo la paciencia. Soy un niño en dirección, ya. No tengo energía pa' que funcione el motor, ya. Yo tengo de lejos como la tierra y el sol. Baja temperatura, baby. Quiero tu calor. No entiendo cómo un machete hace la voz de machete, boludo. Mirá la voz que tiene re finita, boludo. Amigo, la partió el chale en el versito, eh. Baja temperatura, baby. Quiero tu calor, ya. Perdo la paciencia. Soy un niño en dirección, ya. No tengo energía pa' que funcione el motor, ya. Yo tengo de lejos como la tierra y el sol. Ahora te toca elegir, pero espera mañana. Esto me daña, es decir, que en tu mente tenga la vida que son. Aquí me extraña que si me tiene la caña. Y aunque no sé si granata es. Pero poder verte toda la mañana. Ya no quiero pensar en cosas que no son. Rebotando el colchón. Y tu piel tan suave parece algodón. Y yo quiero sentirte volando. Saltando una vez que me estamos cerrando. Porque yo somos jóvenes. No hay otra oportunidad. Si no vienes ya ni marcha atrás. Ahora que estamos los dos, querámonos. Comámonos como si fuera escena. Alada la espalda está fría en mis venas. Me quiere, me ama, me odia, me cela. Me tienta con su cuerpo, el cara serena. Sus ojos me miran la tele, no vela. Hace frío allá afuera. Mejor calentar más, todo se congela. Ah, gustar. Tenía que tirar ahí. Yeah. Amigos, vayan a escuchar el temita y a darle amor porque la partieron los pibes, güey. Madre, culo. Viene ahí el chali, eh. Estás en el chat, chali. Viene ahí, amigo. La partiste, hijo de mil putas. El machete también la partieron. El chaval le sigue diciendo machete. Bueno, yo acá le digo machete en todo lado porque es machete. Uh, mirá, le comentó el de menta. Le voy a comentar yo entonces. Uy, no, pero este no es mi canal oficial, compa. Bueno, después entro a mi canal oficial porque hasta aquí entro ahora una paja. Qué triste, qué triste. Chau. Chau.